Buenas tardes, Sr. Krey. ¿Cómo estás hoy? Bien. Excelente. Hoy vamos a trabajar con libros de selección. Sabes lo que hacer. Tienes que leerlo varias veces hasta que entendamos. Tenemos que leerlo muchas veces hasta que tengamos la idea. Llegar no palabras en el diccionario Todas las palabras que no sepamos que no sean difíciles las escribimos en nuestro cuaderno o en una hoja y buscamos el meaning en el diccionario. Underline the most important. Subrayamos o con un marcatexto o varios de colores lo más importante para nosotros. Write a summary and illustrated. Hacemos un resumen bonito, bello y hermoso y lo ilustramos. Unsolve the activities. Y resolvemos la actividad. En un momento les doy las páginas de esta nueva lectura. Ok, chicos. Hoy es Tuesday, May 26, 2020. Y el título de la lectura es Terrific Trisera Tops. ¡Wow! Page 52, 53. Va a estar muy buena esta lectura. Es sobre Trisera Tops. Levante la mano a quien le gustan los dinosaurios. A ver. Hmm. Everybody. Excelente. Ok. Go to the page 52 and 53. Ya que leímos todo, vamos a mirar bien, bien las fotos de la lectura. Look at the picture, think, copy the question and answer. Vemos los dibujitos, volvemos a leer, pensamos y copiamos estas preguntas. Trisera Tops. What kind of creature this is? It is a mystic or monster? ¿Qué tipo de criatura es esta? ¿Es mitológica? ¿O es un monstruo? It is a rhinoceronte? ¿Es un rinoceronte? Can you see any similarities to modern-day animals? ¿Puedes ver alguna similitud con algún animal de nuestros días? Copiamos las preguntas y las contestamos. When you finish, go to page 122 y completas. Cuando termines, te vas a la página 122 y completas. If you have any questions, please send me a email. Ok, let's get fine. I make a draw now about dinosaurs. Cool. So, it's so easy. See you tomorrow. Bye-bye.